Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Aquí damos más para llegar a más en este momento. Vámonos con, primero tu salud, estando en forma, Barna Ortiz, con nosotros. Barna, gracias por venir. Gracias a ustedes, Reyes. Saludos a la población. Estamos aquí para servir. Qué bueno. Hay muchas personas, Barna, van a hacer ejercicio, van a entrenamiento, pero no lo veo con agua, no están tomando agua y están deshidratados totalmente. Bueno, Reyes, no solamente en el gimnasio, fuera del gimnasio, porque la gente no entiende que lo que tú haces en el gimnasio es lo más mínimo. Tú tienes 24 horas del día, y en esas 24 horas del día que tú tienes, tú pasas 45, ponle una hora y media al fiebrú, y tú vas a pasar 22.5 del día en eso. Entonces, de eso del agua, yo creo que eso es primordial para la vida. Yo tengo unos cuantos datos que te voy a suministrar ahora que la gente no sabe, porque está sufriendo de muchas cosas, y la mayoría es por eso. Bueno, comenzamos seguido. Vamos a recordar a nuestros oyentes que estamos ahí en esta forma tan interesante de explicar todo lo necesario para usted hacer ejercicio, para estar fuera del gimnasio también. Y pueden hacerle la pregunta a Barna, pueden participar con nosotros marcando 809-683-8790, 809-683-8791, y 809, ahí nos vamos con el 207-777, del interior y celulares sin cargo. Mira, podemos comenzar por lo siguiente. Nosotros tenemos un cuerpo, y ese cuerpo está constituido desde el 55, 68, más o menos, 38% de agua. Cuando tú vas al gimnasio, tú pierdes, pierdes minerales, pierdes líquido del cuerpo. Hay enfermedades que a la larga se descubre que es por falta de agua. Por ejemplo, las personas, las mujeres principalmente, sufren estreñimiento. Estreñimiento en las mujeres es algo que es el 80% de, por lo menos, la población dominicana sufre de estreñimiento. La gente no sabe que las heces fecales se ponen, se endurecen más, porque el colon toma esas aguas de las heces fecales para poder mantener hidratados los músculos del colon. Ese es el primero. O sea, nosotros tenemos que tomar agua porque sí. El agua funciona en todos los órganos mejor, rendimos más, nos mantenemos hidratados los músculos. Por ejemplo, los riñones, que la gente se queja mucho de la gaseosa. La gente dice, por ejemplo, yo no bebo agua, pero tú le pones la mano. Mi caso, por ejemplo, yo me bebé un biligre diario, pero tenía el porciento de grasa allá arriba y el corazón a millón. Entonces, pequeñas cosas como esa, tomar agua durante el día. La gente dice, me duele mucho la cabeza. En este país tropical, hay un conteo viejo que la gente decía que hay que tomar ocho vasos de agua al día. Según, así mismo como se ha ido calentando el planeta, ha aumentado la dosificación de agua. El promedio de agua de un hombre es de trece vasos de agua al día, promedio. Y también en la mujer debe ser de once punto cinco. Esos son dos punto cinco litros a tres litros entre el hombre y la mujer. Y la mayoría de nosotros no tomamos. Si la contamos, yo veo mucho agua. Si tú te das mente a eso, tú debes tres, cuatro vasos al día. Y a veces hay personas que trabajan bajo aire que ni lo ven. No, no. Las que trabajamos bajo aire es en la comida. Exacto. Comida y cena. Y quizá, bueno, una merienda. Bueno, déjame tomar un poquito de agua, pero no es la cantidad de agua que se recomienda. Tenemos llamadas. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Sí. ¿Cuál es su pregunta, Barna? Mi pregunta, más bien que una pregunta, es mi problema. ¿Cuál es tu problema? No me gusta el agua. Y puedo pasar hasta un día entero sin tomar agua. El jugo me lo tomo. Y entiendo que está mal. Pero es de la... Si tomo agua... Ahora, si tomo agua en un vaso, con tres traguitos de agua, ya me siento la barriga súper llena. Ahora, para tomarla, tengo que comprar botellitas. La botellita, si yo me la tomo entera, y como que no me... Pero es que casi no me gusta el agua. Trato de tomar mucho jugo, sé que no es lo mismo. Yo quería saber qué podía hacer. Antes de Barna, le voy a decir una cosa. Y como los martes tenemos muchos médicos invitados, hemos hablado de esto. Tenga bastante cuidado. A veces hay un tipo de agua, no voy a mencionar marca, porque no lo podemos hacer. Hay un tipo de agua. Yo tengo mi estómago, ¿verdad? Una vez me dio gastritis, pero ¿qué resulta? Luego de ahí, yo tomo agua, di que de agua de filtro. Es agua en los gimnasios, yo no puedo tomarla. En ninguna oficina, di que agua de filtro. Me cae pésimo el estómago. En el caso de algunas botellitas de agua, o galones de agua, también no tienen el proceso que su estómago está requiriendo. Tenga bastante cuidado, pero haga un esfuerzo en tomar agua. De esas botellitas, vaya buscando, buscando. Cuando le caiga una mejor, entonces quédese con esa, pero toma un poquito más. Barna, tu parte. Mira, Reyes, lo importante de esto es lo siguiente. Ella dice que con dos vasos, con dos tragos, se llena. Yo lo que recomiendo siempre es que tenga un pote, porque el trago es más largo. Eso es lo que pasa, porque se llena tan rápido. Tiene un vaso, tú te estabas viendo la proporción de lo que tú tienes. Yo recomiendo siempre, como yo siempre ando con un pote en las manos, eso del agua que tú decías es súper importante, porque nosotros somos consumistas de lo que encontramos a mano. Nosotros no sabemos si hay un control, cuál sí, cuál no. Hay unos detallitos por ahí por internet que está hablando sobre eso que tú decías, Reyes, de las aguas que tú dices que no están debidamente para que nosotros lo consumamos a diario. Otra cosa con las botellitas, las botellitas tienen un problema, y es ese plástico. A veces uno anda con ella en el vehículo, se calientan, eso tiene algo que va soltándose con el caliente. Bueno, preside una fundación ecológica y tenemos que ver bastante con el daño del plástico al medio ambiente. Con el caliente, lo han explicado también en la sesión en rueda en los vehículos, tengan bastante cuidado. Usted pone, compra la botellita, lo recomendable es que usted se tome toda el agua del contenido en el momento. No deje ni un poquito, ni la mitad, y la deje ahí en el vehículo, porque los rayos del sol, la ultravioleta, eso penetra por el cristal, a menos que usted lo tenga bien tintado, y no es recomendable, tan negro, entonces entra, se descompone, esto es de plástico, el plástico tiene unos componentes en su fabricación, que se van descomponiendo precisamente con los rayos del sol. Exacto, y además, Reyes, a nadie le gusta tal vez el agua, uno va tomando el hábito. Por ejemplo, yo me encuentro con personas que es un caso, la gente, no desayunan, porque las personas piensan que si no se desayunan, comen menos y demás, pero como tú vas haciendo un hábito, tú comes un poquito, y después vas aumentando. Así mismo el agua, tú te tomas un poco, comienza en la mañana, si te tomas el agua, también hay que ver cómo se está tomando el agua, porque lo que se recomienda con el agua, para que tú puedas tomar más, es que sea temperatura ambiente. Exactamente, toda la gente fría, pero totalmente. Con un trago, dos tragos tienen. ah, que pena, no se desesperen, vamos a esperar en las líneas telefónicas, esperen que nosotros terminemos, o Barna termina de exponer, y entonces así tomamos la llamada. Hola, muy buenas. Tiene que bajar un poquito el volumen, buenas. Buenas. Sí. Una pregunta, es fuera del tema, pero yo quiero preguntar al doctor, yo estoy bebiendo vitamina D3, que me la recetaron por un quítel que tenía un seno, un quítelcito, y como que me ha quitado un poco el apetito, me da poco como apetito. Vamos a aclarar que Barna no es médico, los médicos lo tenemos los martes, esto es todo, es así como el nombre lo dice, primero tu salud estando en forma, hablamos de ejercicios, hablamos de entrenamiento, esto es lo que estamos enfocando en este momento. Hola, muy buenas. Sí, buenas. Sí. Dios le bendiga mucho. Muchas gracias, igual a usted. Yo siempre escucho su programa, todos los días. Ay, muchas gracias. Yo llamo para decir, que yo soy al contrario, yo no puedo estar sin agua. Excelente. A mí, desde que yo me levanto, yo tengo que tomar agua, cuando yo me voy a acostar, yo tengo que tener agua y yo puedo no tener comida, pero agua sí. Entonces, yo le doy gracias a Dios por eso, porque a mí el agua es vida para mí. Bueno, pues muchas gracias. Yo estoy seguro que su piel también está bonita, porque toma mucha agua. La hidratación, eso es parte de todo en la vida. Por ejemplo, hay muchos medidores. Cuando tú vas al baño, el color de tu orina, te dice que tan hidratado tú estás. Si es muy clara, significa que estás muy bien. Entre más oscura es, es que estás necesitando más agua. También hay algunas cosas, por ejemplo, Reyes, que hay personas que se suministran medicamentos, y no con respecto a la persona que llamó, que deshidratan en cierto modo, porque el cuerpo se mantiene un poquito más termogénico. Entonces ahí vienen los dolores de cabeza. Cuando tú tomas agua, con el simple hecho, yo tengo una persona que yo ayudo, que iba todos los días, si ustedes se fijan, cuando van al médico, lo que hace es que le ponen un suero, o sea, lo que hace es que lo hidratan. Evítense eso, señores, porque el agua es necesaria, es vida. Más llamadas, hola muy buenas, estamos con, primero tu salud estando en forma, buenas. Buenas, Reyes, ¿cómo estás? Bien, mi hermano, bájame un poquito el volumen. De Santiago, te hablo. De Santiago, ¿cómo está todo por allá? Un poquito caluroso la temperatura, Reyes. Así está caliente, está caliente. Reyes, una pregunta, ¿y qué pasa con aquellas personas que hacen tres ejercicios a la semana, pero tienen la famosa barriguita cervecera esa? ¿Eso tendría alguna manera de cómo uno podría, o los ejercicios no ayudan a eso? Barna le va a explicar, Barna. Primero si es cervecera, es por la cerveza, no por el ejercicio. El ejercicio te va a ayudar, va a ser un canalizador de que tú consigas, esos son excesos calóricos que tú has ido guardando. Yo siempre pongo, por ejemplo, que la barriga es como un recipiente, es el fondo donde todo queda. Entonces también es lo último que se va. ¿Qué yo te recomendaría? Que trates de cambiar la alimentación, ver que no estás haciendo bien y agregar los ejercicios, siempre van a ayudar. Mientras tú más ejercicios hagas, tú vas a quemar más calorías y vas a almacenar menos calorías. Y se puede, viejo, claro que se puede. Y le voy a decir lo que le dije a un amigo mío, que estábamos ahí cenando un día y veo que está, come, 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 digo, viejito, fíjate cómo ya va la barriga extendiéndose y esto también sucede. Tú expandes tu estómago por la gran cantidad que tú le pones de comida. Exacto. Es que come moderado y tú verás que va a bajar un poquito. Hola, buenas. Buenas tardes, ¿cómo están, Robert? Aquí estamos bien y usted, dígame. Algo que más funciona a mí es tener la jaja de cristal con agua casi en todos los lados. Porque cuando no veo el agua es muy difícil, es muy vida, pero eso no funciona. Se está cortando, pero entendimos. Sí, eso es bueno porque tú la ves. Yo siempre pongo tips, por eso digo, yo le he dicho a personas que se le olvida beber agua, le digo, compra un galón y ponle tomar agua. Y tú lo vas a ver. Donde quiera que tú te muevas, vas a tomar agua. Y las personas también que toman agua inducen a los demás, sirven de ayuda para los demás. Estamos en un núcleo, en una oficina y ve, bueno, fuera no bebe agua. Entonces, tú vas mirando a fuera, no tiene agua, yo no tengo. Eso motiva. Hola, muy buenas. Buenos días, ¿cómo están? Estamos bien y por allá. Yo estoy llamando para preguntarle sobre ese mito de que, ok, uno tiene que comer moderado, pero ¿y la cena? ¿Qué más o menos uno puede cenar? Porque uno no se puede comer ni siquiera un poquito de arroz en la noche o un poquito de víveres. ¿Tiene que ser algo ligero o qué? Porque, entiende, uno hace dieta, pero en la noche a veces uno hace su desarreglo, ¿entiendes? Sí, entendemos eso de desarreglo. Mira, lo primero lo siguiente. Todo frito y el olivo. La comida engorda no importa la hora. Eso es súper importante. Una taza de arroz a las dos de la tarde tiene siendo 30 calorías. A las ocho de la noche tiene siendo 30 calorías. El problema es que las personas que hacen, como ya dices en dieta, se encajonan, hacen un cajón y dicen esto, esto, esto y esto. Hay una forma moderna que se llama contar macros. Contar macros no es al date de cosas que no sean saludables. Tú tienes la facilidad de comer en la mañana. Yo pongo un ejemplo. Te comes dos empanadas en la mañana y un jugo. Al mediodía tú vas y te comes una, pero un plato rendido, arroz, habichuelas y carne, que se entienda así mismo, arroz, habichuelas y carne. Y en la noche tú vas y te comes un chimie. Supone que va a engordar la rellena. ¿Qué tú piensas de eso? No, 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 no. Sí, hay gente que dice esta comida engorda, no, engorda usted. Exacto. Y si tú cambias eso y te comes la empanada en la noche y lo que te comiste en la noche, al mediodía, o del mediodía en la mañana, engorda. Engorda también. Entonces, corazón, es la calidad de tu comida. Por ejemplo, yo le digo a cada persona, tú manejas tu cantidad de comida temprano para que te quede en la noche un espacio y en la noche se puede comer muchos carbohidratos que son ligeros, guineíto, batata, tú puedes comer plátano maduro, o sea, siempre va a haber un noño. Mira, hay un mito de eso que de la noche, Reyes, que me gustaría puntualizar eso, que después de las 4 de la tarde hay personas que no comen carbohidratos porque eso engorda y el que se lo come a las 3.55. Es lo mismo. Entonces, el que tiene una actividad física en la noche que hace ejercicio o que no se queda sentado en una silla tiene más oportunidad de tener más actividad en ese horario y comer más. Manejate temprano y en la noche come normal, o sea, no es que va a ser como ese Reyes o ese Arreglo porque la gente va y entiende que tú sabes, puedo comer de noche y que tú comes. Selecciona tu buena comida de la noche y vas a poder cenar y vas a bajar de peso. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír En sintonía con CDN Radio 92.5 Gran Santo Domingo Zona Este Sur y 89.7 Todo el Cibao Seguimos con Reyes con mucho más variedad Estamos en el segmento Primero tu salud estando en forma con Barna Ortiz Barna, la gente dice hice un desarreglo Esa palabrita es muy común hice un desarreglo ¿Qué es un desarreglo? Porque el desarreglo Reyes la gente cree que se salió de una guía que tiene alimentación El desarreglo es que tú hagas algo fuera de tus calorías y la constancia cuando tú lo haces La gente dice una vez por semana pero lo hace a lo largo día a día Por ejemplo la gente dice alimentos que engordan simple la pizza pero el pueblo no come pizza todos los días y hay una gran cantidad de personas en sobrepeso Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que lo que tú comes a diario es lo que está engordando Por ejemplo los dulces Reyes Yo por ejemplo le paso a poner un dulce y en la noche mira la gente dice me da ansiedad no es ansiedad es comida a veces se mete en un régimen de alimentación también otra cosa ahí sumándole al agua tú sabes que muchas veces es sed y no hambre entonces la falta de agua te da ansiedad porque el cuerpo tiene que pedirte lo que tú no estás dando eso es lo que pasa con los desarreglos y que la gente espera la noche cuando se le acaban su comida la comida bueno no huele bueno tengo aquí por las redes sociales me hicieron la pregunta es con relación a las barriguitas como la grasa ahí en el abdomen esto como se quema es la pregunta primero lo siguiente el cuerpo va tomando de donde tiene esa es la última parte que se te puede ir la gente hace mucho abdominales hace demás no miren yo creo que es hacer ejercicio como dijimos la otra vez inteligente el cuerpo va a ir tomando de ahí hay personas que cocinen esa barriguita reyes en 30 años 25 o 26 años y la quieren sacar de ella en 25 minutos yo creo que es un proceso de buena alimentación tomar mucha agua para que el cuerpo vaya drenando porque muchas veces hay reacción de líquido la gente dice tengo grasa y cuando viene hay reacción de líquido comer sano señores miren no hay que hacer una dieta trema hay que hacer una dieta que sea constante que sea sostenible como yo digo sacar las cosas que son fritas la harina los azúcares voy a hacer yo creo que ahora crucificado el enemigo más grande esa parte de ahí es el alcohol yo estuve leyendo un artículo de un compañero de trabajo muy bueno por cierto que explicaba y hay una persona que pregunta reyes que si es cierto que las calorías del alcohol son vacías entonces le dice si entonces porque engordan no es que cuando se refiere al término vacía es que no aportan nada señor o sea tú estás llenando tu cuerpo de calorías que no le va a aportar nada entonces eso es trata de sacar alcohol las cosas fritas son oye son garrafales pero el enemigo más grande de eso son los azúcares y el romo por ejemplo tiene mucho azúcar tú sabes que con esto de la comida frita hay un fritito con un tostoncito bueno pero si usted le pone una chuleta frita ya van dos cosas fritas si tiene la arepita frita otra cosita frita exacto y el día a día si tú te tomas una cerveza y te tomas un refresco cuál de los dañinos cuál es más dañino lo que la gente piensa la gente piensa que es refresco y la otra dice ah es la cerveza el problema de la cerveza es que la gente se la bebe una fría 3, 4, 5, 6 en un día el refresco se toma a diario o sea es el parámetro entonces por ejemplo la gente no se ha dado cuenta si tú miras alrededor principalmente las féminas no tomaban alcohol hace 10 años tú te sientas con una fémina a tomar alcohol y de hecho cuando hablan de alcohol la primera que sale en las redes sociales defendiendo el alcohol son las mujeres son ellas algunas la gran mayoría o sea vamos a hacer un parámetro y perdona que no lo son pero de hecho es de las cosas que la gente se hace difícil dejar y más por lo que te decía que eso es como que antes la mujer salía tomaba ahora hay un coro ahora se siente se ve o sea ese es palpable entonces yo pienso que es eso buena alimentación ejercicio y tiempo tiempo Barna no podemos finalizar sin orientar ahí con 40 segundos qué tipo de ejercicio se puede hacer pero qué tipo de rutina se puede hacer especialmente esa persona que quiere entrar de nuevo al gimnasio es importante como usted se va usted pierde fortaleza pierde la mayoría de la resistencia se va pero que usted tiene que hacer comenzar poco a poco yo usted sabe que el cuerpo está ahí es cuestión de despertarlo sencillo yo cuando una persona me dice mira comencé el gimnasio otra vez con qué inicio yo comienzo con músculos pequeños porque al final y otra cosa que tenga pendiente que Roma no lo hicieron en un día tienen que saber que van a ir hoy a fortalecer su sistema un poquito de cardio que ahí sí yo soy muy defensor del cardio por el cual el cardio te va a ayudar a tu recuperar esa resistencia y entonces tú agregas un poquito quizá de y cardio moderado que vayan a correr o a saltar y tú agregas que hombro que es un músculo pequeño tú podrías hacer espalda que aunque sea un poquito es un músculo bien grande pero es más fácil de manejar es que sea ligero al principio número de teléfono y dirección electrónica 829-407-1218 829-407-1218 mi correo electrónico es Barnaby Elis con Y siempre las dos veces Barnaby Elis punto Ortiz arroba gmail punto com Gracias Barnaby Gracias La próxima semana contigo Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír